Muy bien, este es el último punto de nuestra patrulla. Cuanto antes exploréis ese risco, antes podremos volver a la base y comer algo caliente. El sargento, ¿no podemos saltarnos la patrulla y pasar directamente a la comida? Ender, eso tendría gracia si no estuviera pelándome el culo. ¡Largo! Regresad al jeep cuando hayáis registrado la zona. ¡Patrulla alemana! ¡Acubierto! ¡Aquadrullo! ¡Decuesta a los jeeps! ¡Vamos! ¡Corred! ¡Vamos! 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 ¡Movete, escudo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sargento! ¡Le han dado a Joy! Está muerto, Ender. Ya no podemos hacer nada por él. ¡Lily! ¡Montad la cincuenta! ¡Nos sacamos! ¡Vamos! ¡Aganchaos! Tenemos que volver pitando al cuartel y avisar al capitán. ¡Sujetaos! ¡Tú tiene pache! ¡Mantened los ojos bien abiertos, chicos! ¡Mantened a la derecha! ¡Cuidado ahí delante! ¡Agarraos! ¡Silencio! ¡A la izquierda! ¡A la derecha! ¡A la izquierda! ¡Arraos! ¡A la derecha! ¡AcáigGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG! ¡A la derecha! ¡No me digas! ¡Creo que hay un atajo rodeando la casa! ¡No, no! ¡No me digas! ¡Me ha dado Ender! ¡Sigue disparando! ¿Dónde te han dado Ender? En el brazo señor, no lo siento. ¡Nos vemos la gente y te sacaremos de aquí! ¡Aguantad! ¡Nos largamos ahora mismo! ¡Aquantad! ¡Aquantad! ¡Médico! ¡Aquí! ¡Es urgente! ¡Capitán! ¡Acabamos de topar con una fuerza de infantería y brindadlos! ¡Viene hacia acá! ¡Aquí me suena como... ¡Aquí ya ha llegado! ¡A las pincheras! ¡Rimi! ¡Anderson! ¡Buscar un agujero y meteos dentro! ¡Están agachado! ¡¡Menjil sins! ¡Cubrió! ¡Mobreos! ¡Mobreos! ¡Cubrídnos! ¡Mobreos! ¡Extasis! ¡Set cogidoiltado! ¡Aquíanni! ¡Obertura! ¡S Luis! ¡Mobreos! ¡Mobreos! ¡Suscríbete! ¡Que no se levanten! ¡Que llueva el flot! ¡Aumentar la línea! ¡Brilly! ¡Ven conmigo! ¡Te merecido en ese 30 milímetros! ¡Brilly! ¡A esa 30 milímetros! ¡Muévete! ¡Escuadra avanzar! ¡Escuadra avanzar! ¡Escuadra avanzar! ¡Escuadra avanzar! ¡Escuadra avanzar en esta posición! ¡Que llueva el plomo! ¡Quiero superioridad de fuego! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Fen conmigo! ¡Gracias! 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 ¡Buen trabajo! ¡Eso los frenará un poco! ¡Rompen el planco derecho! ¡Seguínme! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Destruye ese pancero! ¡Estamos jodidos! ¡Ahí viene otro! ¡Muévete hasta tenerlo a tiro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh Dios! ¡Aquí vienen! ¡Suscríbete al canal! ¡Ven! Como siempre, los malditos tantistas llegan tarde y se llevan la reputación.